Suicidas Suicidas Se terminó la relación que tenía con el guy Guy Piense ya de criticar porque bailo mal ¿Qué pedo con el productor? ¿Por qué me pusieron a Jungkook? Ya ni lo conozco y empiezan chippeando a alguien ¿Quedaste como clown? ¿Acaso no entienden que no estoy soltera? Pues yo ya me casé con la ronde Les no sé y por eso critican Lo bueno es que los fans se hicieron cargo Vivimos con los conceptos, no decís A tenerle que esto me sorprende Somos suicidas Un corto pato y ya pensamos en matarnos Somos suicidas Se suponía que ya habíamos matado el amor No te dimos Para el amor No te lo das Moriremos No te dimos Para el amor Ni el exámen También pasó Toda mi edad o explotación Hay YG que se fumó Ya tres combats El mismo año De genocentro por favor Por mi volviendo main rapes Rap gandys Nunca podrán pararme Que la sexualista aquí Harta me tienen paz Por no me lo das No me lo das Solo Y a mas de cuatro años Y me inundar Que milagro por mi buenas liñas Olé aun paquete pero algo Es algo Somos resistidas, nos consumamos y ya pensamos en matarnos Somos resistidas, se suponía que ya habíamos matado al amor Nos servimos para el amor, solteros de la sol y no Nos servimos para el amor, solteros de la sol Yo siempre estaba llorando, esta vez quiero cantarme A mis grites que siempre de todo me invaden Que se hizo la visual, pero si se mamaron Pincheco allí salgo atrás en todo el potón Somos resistidas, nos consumamos y ya pensamos en matarnos Somos resistidas, se suponía que ya habíamos matado al amor Puta suicida, dañatas no seré amor Suicida, y tenemos ganas de amor Suicida, y solo yo me so Suicida, pero aquí acabo yo Suicida, y solo yo me so